¡Hola tejedores! ¿Qué tal estáis? Esta vez os queremos mostrar un poquito de nuestra escuela. Nos encontramos ahora en la zona de recepción, pero ahora mismo os vamos a mostrar las aulas. ¡Veniros por aquí! Bueno, y aquí nos encontramos en el aula de tejido. En esta aula vamos a aprender a hacer muchísimas cosas. Trabajaremos con la tricotosa LK-150, una tricotosa manual, con la tricotosa automática SK-280, frontura adicional incluida, y la tricotosa electrónica SK-840. También aprenderemos a trabajar con tarjetas perforadas, o mejor dicho, las perforaremos en clase. Y otra cosa importante que me lo preguntáis siempre es el carro de intarsia. Con este carro podremos hacer los motivos individuales. ¿Qué más comentaros? De la hilatura, de toda la hilatura con la que podemos trabajar. Algodón peinado, 100%, perlé, lino, moer, infinidad de hilaturas. Podremos matizarlas y podremos hacer todas las cosas que se nos ocurran. Otra cosa muy importante, hilatura reciclada. Por favor, incluirla en vuestros tejidos. El tejido sostenible es muy importante. Estamos ahora yendo a por ello. Y el tejido lo fusionaremos con la costura. Podremos realizar muchas prendas combinadas. Por ejemplo, una chaqueta que queremos las mangas tejidas, pues realizaremos el patrón y haremos las mangas en la tricotosa. Lo mismo un pantalón, un pantalón de niño que es tejido, le podremos agregar un borde de tela en los bajos. ¿Qué más comentaros? Que nos encontramos en una zona muy céntrica y emblemática, como lo es la Plaza de Castilla, donde se encuentra la Puerta de Europa, más conocida como las Torres Kío. Estamos a pie de metro, la estación de metro Plaza de Castilla. Encontraréis una salida justo al portal de nuestra escuela. Y nada, también deciros que os invitamos a que paséis cuando queráis a conocernos, previa llamada telefónica, ya que nuestra atención es personalizada. Y de esta manera podremos darle una mejor atención y demostración de todas nuestras máquinas. Máquinas de coser alfa, máquinas de coser silver y tricotosas. En fin, que repito, aquí os esperamos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.